¡Vamos a ver por estos minutos aquí en el Centro Cultural! ¡Aquí esa inclinia extraordinaria presentación de la banda de música de la Policía de la Provincia! En este caso Sebastián con la actuación gentil de César Maní, José Benavides, Belén Mazlain y Juan Salé. ¡Dejamos el micrófono en ambiente para el buen disfrute de la verdad! ¿Qué te parece Sebastián? ¡Dejamos el micrófono en ambiente para el buen disfrute de la banda de música de la Policía de la Provincia! ¡Dejamos el micrófono en ambiente para el buen disfrute de la banda de música de la Policía de la Provincia! Con buena presencia de público, respetando el protocolo y a la espera de una nueva presentación en esta noche de viernes. ¡Vale una vez, alegrar a los marquistas, a los miliares de nuestros abuelos, nuestros hermanos sextos, ¿no? Y nosotros hoy le vamos a rendir un homenaje a la acordeona, ¿o no? Así es. Entonces, han nacido unos versitos muy lindos para esta ocasión. La acordeona tiene su magia, huele a vino y sabe a pan, tiene ternura de niña y es sentada de vagual. Es paléngel en cimbrón, es maneador de cogotes, es lazo echado al cuadril en el vuelco de los tiempos, ofrece su botonera a las manos de la claridad para abrirse florecida en el requiebro galante del paisano bailarín. A ella le gusta que la nombren en la voz de la humildad, en la cruz de todos los caminos, bajo los cielos más gauchos, está rastreando un pasado, está afirmando el presente. La acordeona tiene su magia, huele a vino, sabe a pan, tiene ternura de niña, se la quiero presentar. La acordeona tiene su magia, huele a vino, huele a vino, huele a vino, huele a vino. La acordeona tiene su magia, huele a vino, huele a vino, huele a vino. La acordeona tiene su magia, huele a vino, huele a vino, huele a vino. La acordeona tiene su magia, huele a vino, 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 huele